Los Anche, escalando mi hermano, Cocu y eso, Chiqui, tu sabes Ya no reboses la copa diciéndome que soy malo, a la diferencia de cuando te amo Yo no tengo la culpa de llamarte tanto, es mi cuerpo y mi ser Que te vi de buscar, de por qué molesto y que por qué tanto escribo Me dejas en visto, sigo haciendo lo mismo, donde está la máquina y no cambio mi estilo Déjame, no insistas, no amargue la vida, no puedo con esto Y vuelvo, me vuelvo, me voy, sufriendo, no entiendo Que vuelvo, yo siento, honesto, todo eso me dicen que no la rebose yo Ay, no, 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 con tantas mentiras Rebózala, pero no la rompa, los Anche Amén Uy Todo el mundo dice que yo soy un loto, tratándome mal, que por qué lo soporto Así es el amor que nunca hace marchista, que todo lo espera y que jamás se irrita No me deje así, ahora en este momento, te estoy suplicando, me sigue ofendiendo Diciéndome malo, la sigue rebosando, ay, te debo el mensaje A cuanto, lo nuestro, te quiero, te amo Sin ti estoy, muy triste, ay, ven, a que se me quite El mundo, la vuelta, mi alma, te espera Y bajas, la cual día, en la fiesta de los Anche yo te espero Y la fe, mueve en las montañas ¡Oh, Sanche! ¡Oh, Sanche! ¡Oh, Sanche! ¡Oh, Sanche!